Para ahora, en boca de todos, y no véalo. Deslindamos totalmente con esa basura. Basura. Dícese de los residuos desechados y otros desperdicios. Cosa repugnante o despreciable. Basura. Calificativo que en la televisión ganó notoriedad gracias a Reina Pachas. ¡Basura! ¿Pero qué es basura? Te voy a explicarme. Basura. ¿Ya? Así que, ya tú sabes lo que ha hecho mala, ya qué cosa quiere decirle a Londra con esta vaina. En las calles el calificativo se puso de moda. ¿Quién a los congresistas? Porque se roban la plata. ¿Qué les diría a ellos? Que es una basura y que no roben tanto. Al quien hace daño al país, o a uno, a una persona. ¿Y cómo le insultaría? Basura. ¡Eres una basura! Y eres una basura, así le dijo. ¿Y cuándo alguien se gana ese calificativo? Ya te digo que encierra muchas cosas, ¿no? Por eso es como... ¡Basura! Porque lo que hace es como... Ahí te está diciendo tu vida entera, colores, de qué te vas a morir y tu generación también de qué va a morir. Eres una basura, hermano. Eres una basura. Es distinto el énfasis. Es como que ya le digo imbécil, ¿no? Pero es un imbécil que no es alienante. Deslindamos totalmente con esa basura. Casualmente como una persona pobre también que dice... Tocan la puerta y le dice... ¿Quién es la basura? Por favor, me deja cuatro bolsas. Porque tú sabes que está recontra miso. El humor nos hará libres. Bueno, ojalá. Y tras la pausa cambiamos de temática.